Lo que es brutal es que estuvieron haciendo maquetas primero antes en la preproducción de cómo querían construir el sitio. Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en David H. Y hoy os traigo el inicio de una nueva serie que va a ser Editores UFX reaccionan a películas, cortos, lo que sea que encontremos que pueda molar especialmente en efectos especiales y hoy vamos a empezar con 1917 y tenemos aquí a mi hermano Alec Mojón Editor, bueno, de los mediocres en Youtube De los mediocres, de los que están empezando Y tenemos aquí el doctor Villal que es director de efectos especiales en una película de Hollywood En Marvel En Marvel y bueno, que por cierto el siguiente episodio será sobre Marvel o sea que nos podrá contar bastantes cosas sobre eso No, ahora fuera coñas Yo soy bastante avanzado en el tema de edición, tampoco soy aquí el dios pero piloto Premiere, bien hacer After Effects un poco Nuke, lo que viene a ser lo básico entre comillas en el mundo VFX Oscar también controla pero se queda en el Sony Vegas pero sabe algunas técnicas En el After Effects estoy ahí también Sabe algunas técnicas del proceso de que viene a ser todo lo que viene a ser el cine y luego mi hermano que también controla tanto como yo, parecido Yo creo que conocemos mucho la parte teórica pero luego ya a la hora de hacer las cosas físicas porque bueno, a lo mejor no tenemos tanta calidad pero entendemos cómo se hace en Hollywood todos los efectos especiales Entonces hoy vamos a empezar con la película 1917 que hace poco le acaban de dar el Oscar y hay algunas cosas bastante interesantes que os vamos a mostrar en este vídeo así que yo he preparado una serie de vídeos que bueno, yo más o menos ya sé cómo van y estos dos hombres intentarán averiguar los efectos o las cosas que haya que buscar en estos vídeos Vamos a seguir ahora con otras partes muy importantes del vídeo que es el primero por ejemplo el salto al agua, el famoso salto al agua que en mi opinión yo creo que está bastante mal hecho y vamos a intentar ver y adivinar cómo lo habrán hecho porque obviamente es CGI, se nota un montón de que no es una toma única Está de puta madre pero se nota un montón así que nada, vamos a verlo Vamos a verlo como veis Está grabado de día, luego le han quitado el color Eso sí, lo del color está muy bien Yo he visto el making of de esto Mirad, esta es la toma que os digo Al agua Se nota un montón que este jeico Claro, sí, sí Bueno, ¿cómo creéis que lo han hecho? Vale, hay un momento Sí En el que pasa y se corta y se grabará en un green screen Claro, sí Y luego pillan y el fondo lo añaden ellos en plan como que está bajando Yo creo que por lo que parece como está colgado y parece que lleve como unos arneses por la forma en la que tiene la espalda puesta que parece demasiado estable Sí, es que está muy estable y solo mueve los brazos O sea, mira, parece un palo en el aire Es que bueno, está muy bien hecho pero mirad cómo está todo el rato así Es que encima está como colgado así En plan, la espalda tiene un poco el rato y hacen así Claro, claro Y además también, yo creo que es porque justamente se crea un mod y un blur bastante fake de croma Es por ejemplo algo que cuando lo vi en la peli se notaba que era fake Me levanté y dije, se entendía Para esto no he pagado Sí, seguro No, pero igualmente, chicos Es la hostia todo Es la hostia No sé si he visto esta escena Es una auténtica locura Sí, sí Es la hostia Esta parte de la avenida mola muchísimo Está súper guay hecho Y lo que yo os quiero preguntar es ¿Qué os parece esto? ¿Y cómo creéis que han hecho todo este pueblo, todo este edificio en llamas, estos contrastes? Eso es fuego falso, yo creo Y luego han puesto con iluminación de luces amarillas por esta zona para crear eso Luego han añadido humo Y luego creo que habrán jugado muchísimo con el color No sé si lo habrán grabado de día Porque he visto algunas escenas que lo han grabado de día Y luego que lo convierte en noche Con corrección de color Ya que lo graban en RAW Como todo Pero ese fútbol yo creo que es mentira Ese fútbol lo han puesto con CGI Y luego que con focos amarillos lo iluminan la... Por ejemplo, esta persona Yo por ejemplo la veo aquí Y me parece bastante fake Porque principalmente todo tiene un montón de niebla Pero justo aquí Sí, ese pavo está como... Tiene demasiado contraste Y bueno, los reflejos del suelo y todo esto Quizás... O sea, me parece bastante CGI Aún así Bueno, está muy bien hecho obviamente Y esta escena tiene un montón de valor Y mirad los reflejos en el suelo Está muy bien Sí, sí, está muy bien conseguido Y bueno, ¿qué os parecen los disparos? Están bastante bien hechos yo creo ¿Pero armas de fogueo? Sí Sí Que por cierto aquí hay un corte también Esto es un corte Esto de aquí es un corte Lo que es brutal es que estuvieron haciendo maquetas Que va Primero antes en la preproducción Que va Y con las maquetas incluso practicaron cosas como por ejemplo con las bengalas Es decir, lo que hay es bengalas todo el rato volando de lado a lado Y lo que hacen es proyectan las sombras en las paredes y todo esto Que son escenas brutales que son estas de aquí Pero hay visto reflejos, ¿eh? Bueno, sí, lo que pasa es que van bengalas de lado a lado y van creando sombras en las paredes Así, como veis, y esto lo practicaban todo en las maquetas Para crear estas escenas Y luego lo pasaron en la vida real Y se pasaban días ahí creando los sitios, haciendo los charcos de agua, las trincheras Todo primero con maquetas Para que luego crearlo de verdad Y se lo grababan los días que no había luz, ¿eh? Exacto, también Que toda la iluminación esta no había un edificio y era un edificio gigante de paneles ¿Cómo que de paneles? Todo esto son paneles de luces ¿Son paneles? Sí, sí, son paneles Bro Mira, es una locura Y crearon todo eso para simular una antorcha gigante Y eso iluminar todo el pueblo ¿Sabes? Es muy loco Vale, la mítica escena que es al final de la peli Que es el momento más importante Que es cuando es una única toma y empiezan a salir todos los soldados corriendo Que yo creo que todas lo hemos visto y no podemos interaccionar porque ya lo sabemos Y ahora veremos a ver cómo se ha hecho Pero nada, esta escena es brutal Lo que yo dudaba al principio era si todos los soldados eran reales Había CGI, las explosiones eran reales Obviamente todo es una toma y yo creo que sí que está grabado en sitio real Porque como sabemos toda la peli no hay nada en croma, es todo en sitio real O sea que eso está muy bien Y especialmente si es one shot pues no puede ser en croma Claro, las impresiones son reales Pero me imagino en plan uno justo la caga, tío, de los que corren, tío Claro, pues... Me da igual, pero si la cagas te tiras así Pero ahí está la gracia que, por lo que parece No estaba en el guion Que se chocaran Que se chocaran Y se chocó dos veces con dos pavos Y lo que pasaba es que solo tenían explosiones y tiempo para hacer tres veces esa escena Entonces en la segunda pasó eso y quedó bien Que se estamparon Y quedó en plan muy potente eso de como que se caen y tal Eso sí, por lo que parece Como veis primero es una grúa que va cogiendo la cámara Y se pasa a un coche Como veis Se pasa primero de una grúa que estaba en la trinchera Sale de la trinchera con la grúa Y se pasa a un coche Se pasa a un coche Y este coche iban corriendo las cámaras Y iban saliendo todos los soldados Un controlador de pirotecnia Exacto Y algo muy chulo, las impresiones sí que son de verdad Es que los que llevaban la cámara A principio desde abajo y los que lo pasan al coche Eran cámaras de verdad Y ese día les pagaron el doble Les pagaron por extras y por llevar la cámara Porque lo que hacían era Dejaban la cámara en el coche que la transportaba Y se iban corriendo por detrás Vestidos de soldados como si fuesen a la guerra en plan Para hacer la transición y no quedarse dentro del plano vestidos como tíos normales Entonces la dejaban ahí La pasaban de a la grúa al coche y seguía la escena Como veis no hay tanto soldado realmente Sino había muchos en CGI Pero como lo pones desde el mismo así Claro Para que cae más Pero y las explosiones, bueno ahí a cámara lenta, todo Y bueno lo grabaron en la segunda opción Pero como veis hay muchos más soldados en CGI Hay muchas más copias Bueno, habéis aprendido un poquito más chicos Sobre lo que vamos a hacer en las pelis Es una peli curiosa De toda una toma La verdad esperemos ver más Pero igualmente yo creo que esta peli Tiene efectos más relacionados con Con los típicos de efectos que no se notan De color De color, de situacionales No tanto UFX o UFX Así que para el próximo episodio tendremos que hacer algo un poquito más loco Con Marvel para que lo veamos todos mejor Te voy a ver una de mis pelis para que Exacto, una de mis pelis para que lo veamos Así que nada chicos Espero que os haya gustado este primer episodio de esta nueva serie que vamos a hacer Estaremos aquí comentando ciertas cositas y aprenderemos todos juntos Así que nada chicos Tenéis sus canales en la descripción Que no creo que haga falta Pero nos vemos en el próximo episodio Y muchas gracias por estar aquí Adiós 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 Adiós